Mi nombre es Cambera, también es investigador en el Instituto de Matemáticas, en la Universidad de Cuauhtémoc, en la Universidad de Cuauhtémoc. Hice su doctorado con Luric en la Universidad de Scunic, en la Universidad de Cuauhtémoc. Nos va a hablar sobre la fazenda de sinónica, la automófrica, etc. ¿Qué tal? Bueno, entonces, me quiero hacer una práctica a nivel de institucional. ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría contar cuando estaba en la licenciatura? Y la primera pregunta que me interesa es, me ha angustiado mucho esto. Uno está estudiando en la licenciatura y lo que está viendo en la matemática son como de 1800. Termina y tienen que arreglar 200 años, desde 1800 hasta 2014. ¿Cómo le hagan? ¿Hasta cuándo voy a hacer matemáticas nuevas? Primero vamos a tratar de ver qué tan lejos está la frontera de las matemáticas. ¿Qué tanto tengo que hacerle para llegarle a la frontera de las matemáticas? Lo que uno hace es agarrar un juguete, un juguete que a ustedes les guste, un juguete que nos gusta a todos, es esta serie. La serie de los primos, ¿sí? Bueno, podemos ver, ahí incluyen los números, pero por ahí, por ahora déjenme jugar con esta serie. Y si soy flojo, pues nada más escribo estos cuatro, me pongo a ver qué hay ahí. El 2, bueno, es el único último par, luego sigue este 3, luego sigue este 5, luego este 7. Y la cosa curiosa es que este es 3, este es 3 más 2, este es 3 más 2 al cuadrado, 3 más 4 de aquí a acá, es sumarle 2 nada más, ¿no? Entonces ya tenemos una observación curiosa, existen, existen, existe una serie enigmática de los primos, de los primos, es decir, del tamaño 3. Eso nada más quiere decir que empiezo en un número, le sumo en un mismo número y obtengo 3 primos, sumándole el mismo número, el número siempre. ¿Sí? Esa es una observación curiosa. Otra es que existen primos, tal vez que el más 2 es primo. Esas son observaciones liviales. Ahora, una pregunta más complicada es, ¿cuántos primos existen de estos? ¿Cuántos? Ahí en sí. Así. Y ya llegamos a la frontera de las matemáticas. Aquí, ahí está. ¿Habrá alguno de los primos que cumplen eso? Si hay un número finito, ¿cuántos hay? Imposible saber. Hasta hace poco, 2014, se anunció una persona que trabajaba, ni siquiera trabajaba en los institutos matemáticas, trabajaba en los clases y creo que es una pesquería o algo así. No trabajaba como investigador y encontró que existe una cantidad infinita de primos, tales que si ustedes agarran el primo y le suman 50 millones, entre P y P más 50 millones, forzosamente debe haber de un primo. ¿Sí? Pero eso es como 2014 y a medios. ¿Sí? Y ya, saltaron de 1800 al año pasado. En este de acá, queda todavía más bonito. ¿Sí? Bueno, otra vez la pregunta es, yo sé que existe una. La siguiente pregunta natural es, ¿cuántas hay? ¿Sí? Grin. Aquí, quitamos, esto es el 24, por ejemplo, existe una cantidad infinita, existe una cantidad infinita de progresiones aritméticas. Entonces, aquí, tamaño de la 3, este todavía no se permite, del lado que ustedes quieran. Y eso está emocionante, porque empezamos con un juguete simple, los juguete no es simple, pero es un juguete que nos gusta a todos, y inmediatamente aparecen preguntas que parecen fáciles, pero son realmente difíciles. Entonces, ¿cómo llego a la frontera de las matemáticas? Pues, jugando con mis juguetes favoritos y buscando preguntas, aunque sean simples, pues tratándolas de responder. Otra cosa que me hubiera gustado que me dijeran, es que, cuando vos Bettis changer, yo podría decir, ah, yo soy de Yo hago teoría de números, nada más me digo a teoría de números, no quiero saber nada de alfabeto, no quiero saber nada de alfabeto, no quiero saber nada de la compilatoria, absolutamente nada de ninguno alfabeto. Si esta gente hubiera tenido esa actitud, hubiera perdido. Porque la manera que se resuelve este teorema es utilizando algo que se llama teoría ergólica. Esta cosa, bueno, se usan varios números, ingredientes fundamentales para esta cosa es teoría ergólica. No voy a hablar de eso, pero básicamente lo que se trata es encontrar medidas y variantes bajo los posibles espacios de configuraciones en números enteros. Entonces, en particular, esto se usa para el teorema de Marelli y la palabra del teorema ergólica. Entonces, ahí es una prueba de teoría ergólica para hacer esto. Entonces, la moraleja es, bueno, no hay que, no hay que, no hay que tenerle miedo a las preguntas simples, normalmente las preguntas simples son las más difíciles, y tampoco hay que encapsularse en un solo, en un solo, en una sola ala, porque esto puede ser peligroso. No peligroso, sino un poco positivo. Bueno, acá será positivo. Uno nunca sabe cuál es la herramienta que vamos a usar, ¿no? Ahora, mi plática es sobre sistemas dinámicos, y es el juguete que les voy a presentar ahora. ¿Sí? Entonces, déjenme contarles de qué va. Entonces, todo el mundo ya conoce funciones, y entre el espacio de funciones hay unas que mandan X en X. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera puesto aquí X en Y, pues tengo una función que nada más, pero una vez que ustedes ponen la salida, la llegada igual que la salida, entonces como los niños vienen con su torta de desbrazo, no viene sola, viene con toda una familia de funciones. ¿Sí? Se les, se les, se les, ¿por qué? Porque si yo tengo esta función, como tengo, como llega de X en X, pues puedo repetir la receta. Entonces tengo la composición de F con F mismo, y pues tengo F de cuadrado. Y una vez que salen a hacer dos, pues salen a hacer tres, salen a hacer cuatro, y así en la gana. Entonces, si ustedes tienen una función que va de X en X, pues les aparece, aparece una forma allá, una forma allá. ¿Está bien? Bueno, ¿qué quiero hacer con esto? Bueno, una de las cosas que me interesa es saber Si yo me agarro un punto inicial en este de X Bueno, pues puedo seguir el caminito que sigue Es decir, agarro X0 Bajo a este de X0 Y se va a este cuadro de X0 Y se va a este cuadro de X0 Y así en adelante Y esto se llama el conjunto de las F en el X0 Y lo voy a llamar la órbita del punto X0 Bueno, yo no les dije ninguna estructura que tuviera el conjunto X No les dije absolutamente nada Sobre qué cosas debe cumplir X al menos Entonces lo que quiero decir Por ejemplo, una pregunta Así como la verdad ya es ¿Cómo es esta órbita? Una pregunta natural para un punto dado Si X nada más es un conjunto Las respuestas que pueden dar de un conjunto es Son solamente dos ¿De qué tamaño son? Hay dos ojos, ¿es finita o es infinita? ¿Sí? Entonces realmente las posibilidades de respuesta Si yo les digo Esta es Si yo les pregunto ¿Qué pasa con esta órbita? Pues no hay mucho Si estoy hablando de conjuntos Ahora, si X es un espacio topológico X es un espacio topológico Entonces ya tengo más posibilidades No solamente puedo preguntarles por la órbita Sino por los puntos de acumulación de la órbita ¿Sí? Entonces, otra vez La órbita puede ser finita La equidad puede ser Ser finita O Infinita En el caso de que sea infinita Pues ya puedo preguntar ¿Cuál es el conjunto de acumulación? ¿Ven? 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 Esto es útil en ciencia Porque si ustedes Si su función es una transformación De algún evento que les está interesando Por ejemplo El precio del mercado de la bolsa Y lo que están viendo En cada uno de los días Es de lunes a martes ¿Cómo cambió el precio de una acción? ¿Sí? Y entonces esto es una Esto es un ejemplo práctico En el caso de las acciones de la bolsa Que 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 sigue este esquema O sea ¿Cómo veo a la bolsa? Como un espacio topológico Entonces Ahí ya hay Ya hay Un problema técnico Pero Es decir Es básicamente Lo que se hace en ciencia Esto es un esquema Lo que se va a generar Y Uno 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 puede Poder Escoger Sabores Entonces Me puedo preguntar ¿A quién puedo Escoger para X? ¿Sí? Entonces Le trata de escoger A los Juguetes Que a uno le gusta Un juguete Que me pueda gustar Por ejemplo Es el Intervalo Cero Uno Suponiendo que Considero Un espacio Sencille ¿Y para qué? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser bien? Pues Si F de X La 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 transformación La transformación La sencilla Que puedo pensar Es que sea Una transformación Lineal Pero las cosas lineales Yo sé muy bien Que les está pasando Se quedan en líneas Y ahí se van moviendo Si tengo una transformación Lineal Sí Y Me tomo un punto Pues un punto Se queda en la misma línea Y luego se va haciendo Cada vez más grande Si este es Es Mayor que 3 Es mayor que 1 O se va haciendo Cada vez más chiquito Si Aquí hay una estrecha Dependiendo De si este factor De este factor De este factor Entonces la sencilla La va haciendo fácil ¿Cuáles son las siguientes Que pueden ser Complicadas? Este de X Al cuadrado Más C Porque C C Y la vamos a ver Son funciones cuadráticas Todo un saludo Es una tabla Pecate Son difíciles ¿Se puede decir algo? ¿Sí? Este A lo mejor No lo quiero ver así A lo mejor Lo puedo ver Como Esta de aquí Esta de aquí es una parábola Que se está moviendo así Y este cambio Es una parábola Que está de 0 A 1 Y El punto crítico Es algo así ¿Sí? ¿Sí? Entonces puedo pensar Que esta parábola No se me salga De 0 Porque mi Corte era 0 1 Entonces En lugar de pensar En una parábola Que se está moviendo Allá Pues pienso Pues pienso Una parábola Que se mueve aquí ¿Sí? Y ahora quiero Hacer el juego De La órbita Hay muchos puntos Para escoger Pero En la parábola Hay uno que sobresale ¿No? Es la Esta Esta Es el punto crítico ¿Sí? Aquí O se puede quedar Un menos ¿Sí? Ahí En ese punto Este Me puedo preguntar ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que va a pasar Con la órbita De ese punto? Y lo voy a hacer Para Lambda variando Lambda que varie Que esté Por ejemplo En 0 Que les gusta 5 ¿Sí? Y esto es un juego Que hizo Una persona Que se llama Hay de más Son Hay de más Hay de más En 1970 Y lo que él tenía Era una calculadora HP a lo mejor nadie de ustedes ha dicho lo que es eso, son unas cajas que tienen los botones pero tenía la capacidad de hacer rutinas y la rutina es la siguiente dame un valor te doy un medio y a ese valor dame dos valores te doy te dame un valor para lambda entonces para ese valor para lambda pienso con un medio y luego lo lambda un medio un medio y luego hago ese cercoito, aquí ya aplique esa función, luego le ponen igual, 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 igual y cuando lo hacen si ustedes lo pueden hacer o lo pueden hacer en su computadora y cuando lo hacen van a ver que cuando el lambda es muy pequeñito así como cuando agarran un número y le ponen raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada siempre llega uno o le ponen x al cuadrado siempre se tiene el signo de error porque no tiene su cien tres números siempre le ponen dale, 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 dale en mi dieta llega un momento que si si lambda es pequeña entonces esta cosa en el cual tengo un punto lo que va pasando es que hay un valor al que el que va convirtiendo si eso se le pareció chistoso a si le aplico cuatrocientas veces eventualmente me llega un punto ahora que pasa cuando voy moviendo de alambre pues pasa de alambre porque empieza cuando la anda en cero pues empieza en el cero luego siempre va va un punto siempre va el punto fijo se va creciendo ahora estoy dibujando el punto fijo va creciendo y llega un momento en el que pum deja de ser uno solo y se convierte en dos y luego llega otro momento en el que pum otra vez deja de ser uno solo y se convierte en dos y llega y luego por aquí se abre una campana y empieza a ver un montón de ruido y aquí hay unas ventanas de tamaño un montón de ruido y ya de repente muere ¿si? este es el dibujo que se podía hacer en estas cosas y era el árbol de paila por ahora nada más me quiero restringir a lo que pasa no quiero ver que pasa en el ruido el ruido es algo muy interesante pero ya con esta cascada estas estos esta jardines enteros que se rifurcan con el cuanto de borjas ya tengo suficiente para pensar para ver que esta pasando ¿si? en el limite que es lo que esta pasando en el limite pues miren lo que tengo es este esquema tengo un esquema que es es una es una es una es una es una ¿si? ¿si? pues lo que ustedes tienen es empezando de la raíz tienen el el limite es una elección entre entre izquierda entre derecha es izquierda derecha izquierda derecha es izquierda derecha esto es izquierda derecha una sucesión de izquierdas y derechas ¿si? bueno no tienen me gustan los números entonces puede ser cero uno izquierdas y derechas ¿si? y le puedo dar la topología este es el espacio discreto de dos puntos y tomo el producto de ellos con la topología Houser aquí vamos aquí en el limite lo que tenemos esto es un conjunto de cáncer el conjunto de cáncer que aquí me contaron la primera vez el principio el conjunto de cáncer que me contaron al principio era tomar el intervalo cero uno le corto en tres pedazos borro el tercero y me quedo con dos pedazos luego repito la receta y me quedo con dos pedazos ¿qué tiene que ver este por eso? ah pues si yo quiero decir un punto en el canto lo que tengo que decir es a ver ¿de aquí te vas a la izquierda o a la derecha? te vas a la izquierda o a la derecha ¿si? y ya les dije exactamente como identificar el conjunto del canto alternario con el límite de este algodinario ¿si? y de paso con eso se pruebo que topológicamente todos los cantos son iguales topológicamente primero tenía el problema que en conjuntos no me podía decir mucho y en topología no distingue el canto todos los cantos son iguales son lo mejor y este es el monofismo ¿sabes? agarro este es el cero este es el dos este es el cero cero este es el cero 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 dos dos y así adelante ¿ah? ¿por qué es dos? porque si le pongo la expresión alternaria exactamente me dice dónde están puestos en el cero uno ¿sabes? esta cosa vive en el cero uno el conjunto del canto es una cosa mágica ¿si esta cosa se llama C3? voy a poner C3 del canto alternario y ustedes hacen esta identificación con base ternaria pueden ver que si agarro C3 y le sumo C3 ustedes van a tener completito el intervalo cero dos ¿si? es puro polvo y de repente lo sumo y se convierte en una línea completa de cero dos pero por otra parte en en cero uno existe una cantidad no numeral de cantos distintos estos distintos como conjuntos ¿cuántos en realidad? y continios hay un continuo de conjuntos de cantos todos empaquetados dentro de cero uno entonces por otra parte la topología me dice ah todos estos son anglomorfos son la misma cosa topológicamente pero ¿cómo veo? ¿cómo los distingo? pues ya tengo que volver tengo que volver a cambiar de estructura ¿si? si me quedaba cerrado en topología ahí me quedo pero si no ahora necesitamos ¿cómo los distingo? esto es usar si no la geometría lamentablemente no es una geometría ah tienen esta cosa no se puede ver ahí se alcanza ¿verdad? sé que es la geometría el problema es que las geometrías que uno empieza estudiando en la licenciatura son geometrías diferenciales y para eso uno necesita tangentes y que para empezar que se pueda definir la derivada pero en un conjunto de cartón no es puro polvo ¿cómo cómo defino cómo defino tangentes y pues objetos de geometría diferencial aquí ya no hay ¿si? pues otra de las cosas que puedo hacer es hacer mediciones pues esto es geometría son medidas y y ahí si hay ¿te ves? entonces déjenme ver otra cosa que 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 se dio cuenta hay es que fíjense entonces aquí me voy a tomar las sombras de donde ocurren estos 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 rompimientos a lo mejor lo dibujé mal pero los rompimientos ocurren exactamente en el mismo en el mismo en la misma aquí entonces aquí tengo el inicio no es el mismo y cero ya x cero no voy a marcar y cero no es el mismo nomás estoy aquí anotando donde rompieron ¿si? si me adelante y una cosa curiosa es que si ustedes agarran esta distancia y la dividen en esta distancia y hacen lo mismo con todos los sucesivos esta distancia entre esta distancia esta distancia entre esta distancia se empieza a estamilizar que no se tiene con eso uy ya tengo esto